Seguimos en la tecla en vivo aquí en La Plata y en más de 20 radios del interior profundo de la provincia de Buenos Aires y hacia allí vamos, vamos hacia Carlos Casares, nos atiende el doctor Walter Torquio, el intendente de Carlos Casares. ¿Cómo le va, intendente? Buen día. Buen día, un saludo a ustedes y a todos los oyentes. Bien, ¿cómo le están pasando con el tema de la sequía, intendente? Complicado, ¿no? Sí, la verdad que estamos atravesando un momento difícil. Son las cosas del campo, ¿no? Hace seis meses atrás estábamos pidiendo la emergencia agropecuario por inundaciones y mañana tengo una reunión con la sociedad rural y con el Colegio de Ingenieros Agrónomos para hacer una evaluación con relación a la sequía para ver si es necesario pedir la emergencia por sequía o no. Así que bueno, veremos un poco cómo va evolucionando todo, pero indudablemente va a impactar mucho en la producción agraria en nuestra región. Sí, evidentemente. ¿Han tenido alguna asistencia de parte del Gobierno Nacional o Provincial por el tema? No, no, no. Hasta el momento no. La emergencia en su momento por inundaciones no terminó saliendo y en lo que hace a esta situación, bueno, como te comentaba, recién la reunión va a ser mañana. Vamos a ver cómo está el partido, cuál es la visión que tienen tanto la sociedad rural como los ingenieros agrónomos y en función de eso haremos el planteo correspondiente. Bien, ayer estuvieron reunidos, recién lo recogíamos de la crónica periodística, ¿no? Con el vicepresidente del PJ bonaerense, Fernando Gray, y acompañando a sectores del campo, ¿no? Esto es una manera también de recomponer un poco esa relación que había quedado un poco dañada con los dirigentes agrarios. Sí, indudablemente hace 10 años que esa relación tuvo un quiebre, indudablemente es necesario y eso fue un pedido de los intendentes del interior, el cual Fernando potenció y acompañó que fuera de restablecer la relación con el sector. Quienes vivimos en el interior profundo conocemos la importancia que tiene el campo, sabemos además de la importancia que tiene el campo para la provincia de Buenos Aires y por supuesto para el país, y no puede haber una fuerza política que esté enemistada con un sector tan importante. Por lo tanto, lo que se ha comenzado fue una ronda de conversaciones ayer fue con los pequeños productores porcinos y en ese sentido se va a seguir cada 15 días manteniendo reuniones con distintos sectores que tengan que ver justamente con la producción agropecuaria. Con quien estamos hablando es con el intendente de Carlos Casares. Ahora, doctor Torquio, respecto del pacto fiscal, la adhesión, no adhesión, nosotros venimos hablando con distintos intendentes. ¿Cuál es la visión que tiene usted respecto de esta decisión tomada a nivel nacional y provincial al que van adhiriendo o no los distintos municipios? Bueno, nosotros creemos puntualmente que está mal redactado, creemos que hay un abastecamiento hacia la autonomía de los municipios. Básicamente, le voy a contar la experiencia de Carlos Casares. Carlos Casares en 1947 tenía un poco más de 21.000 habitantes. Según el último censo del 2010, tenía 22.500 casi, y hoy podemos decir que tenemos un poco más, pero en 70 años aumentamos 1.000 habitantes y fracción, con lo cual si nos ajustáramos al nuevo proyecto fiscal que nos hacen firmar, hubiésemos podido nombrar empleados municipales. La realidad es que Casares cambió. Por ejemplo, en el 47, no tengo claro, yo no había nacido, si había equipo de rayos, pero hoy teníamos equipo de rayos, ecógrafo, tomógrafo, mamógrafo, tenemos un servicio salumental, hacemos endoscopía, tenemos un servicio de nefrología que incorporan 30 personas al servicio, tenemos dentro del hospital algo que por entonces no había, seguridad. Hablando de seguridad, tenemos guardia urbana, tenemos sala de monitoreo, la recolección de la basura ha cambiado absolutamente, tenemos guarderías, tenemos un grupo de trabajo que atiende a los adultos mayores, o personas de la tercera edad, tenemos un grupo de trabajo que atiende a los niños. Entonces me parece a mí que no pueden fijarnos la cantidad de empleados que podemos tener por el aumento poblacional, porque eso está direccionado al conurbano. Indudablemente el crecimiento en los últimos años ha sido importante. Pero la realidad además es diferente, porque hay muchas cosas que se privatizan, como por ejemplo la recolección de la basura. En el interior la recolección de la basura, en el municipio de Chico, la hace el municipio. Y así un montón de circunstancias que se dan. Por lo tanto me parece que en ese punto, como en otros, es una norma que está dictada de manera tal que no solo va a ser allá a los municipios, sino que nos quita herramientas. Por ejemplo, Cajares es un municipio que ha cerrado con superávit. Y no me puedo endeudar si no adhiero al pacto. No puedo tomar un crédito, un leasing, con lo importante que todos sabemos que es, para los municipios, el poder acceder al crédito. Para la adquisición de maquinarias, viales, ya se llama automotriz, niveladoras, camiones, compactadoras. Entonces, creo yo que estamos siendo coaccionados para aceptar una norma que está mal reactada. Ahora, en el contexto, estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que hace que controlar a Mar del Plata, que hay que girarle plata todos los días para que puedan pagar los sueldos. Estoy de acuerdo de lo mejor que le tengan que mandar o controlar a Quilmes, que tiene serios problemas. Estoy de acuerdo que lo mejor tengo que controlar a Azul. Y no tengo problema que me controlen las cuentas si las tengo bien o las tengo mal. Ahora, no puede ser que quieran fijar cuántos empleados puedo tomar, que no pueda tomar créditos, que el ajuste de mis tasas esté en relación a situaciones que no tienen nada que ver con el servicio que yo presto, las necesidades que tiene Carlos Cazares. Y cuál es mi visión de gestión del municipio. Entonces, vuelvo a decir, en el contexto general, me parece bien. La provincia necesita tener un pacto fiscal, la Nación lo necesita para mostrárselos a los inversores extranjeros y a los bancos, pero la realidad es que la reacción es incorrecta y, por supuesto, vuelvo a señalar esto, hay un avasallamiento sobre las autonomías de los municipios. Por lo tanto, estamos pidiendo al Ministro de Gobierno, al Ministro de Economía, si existe la posibilidad de mantener una charla como para poder corregir, a lo mejor en la reglamentación, algunas de estas cuestiones. Evidentemente, pensaba mientras usted hablaba, doctor Torquio, que hacia el interior del PJ bonaerense también se plantean estas cosas, que son visiones muy distintas las que hay en esta enorme provincia de Buenos Aires, en el interior profundo respecto de lo que se vive en el conurbano. Son realidades bien distintas y, en todo caso, visiones bien distintas porque cada una tiene sus propias características. Es tan grande esta provincia y es tan distinta la conformación de la población, de las economías, de lo que es un municipio del conurbano a lo que son los municipios de ustedes, que están en el interior profundo y que tienen otras variables que atender. Igual, de todas maneras, dialogando con algún intendente de Cambiemos, decía que ellos también plantearon desde Cambiemos, charlando en confianza, decir, pero miren que esto que dicen ustedes apunta demasiado al conurbano, no nos contempla a nosotros el interior. Dice que le dijeron algo así como, bueno, es una generalidad, digamos, ustedes en el interior sabemos que tienen otra realidad, pero claro, como dice usted, estaría bueno que esté plasmado en una letra, también esas excepciones que hay, si hay alguna posibilidad. porque una vez que nosotros aprobamos una norma, no podemos aprobarla sabiendo que la vamos a violar. Claro, sí. Entonces, no queremos adelantar a ese suceso. Bien. Porque de otra forma, cada vez que yo genero, yo creo que podría nombrar alrededor de dos empleados según el acuerdo fiscal. ¿Cómo hago yo si, por ejemplo, solamente la generación del Centro de Nefrología incorporé 30 personas el año pasado? Y uno permanentemente tiene demandas del vecino, porque la realidad es que el vecino del interior, por más que el municipio tenga 10.000 habitantes, 20.000, 30.000, o 800.000 como tiene Lomas o 2 millones como La Matanza. Exige lo mismo. Nos exige que ayudemos en las cuestiones que tienen que ver con la cultura, que acompañemos a los chicos para generarle actividades para que salgan de las situaciones complicadas. Nosotros tenemos un coro, tenemos una orquesta escuela, tenemos una dirección de arte donde hacemos teatro. Sí, actividades culturales, no como para... Actividades porque nos lo reclama el vecino. Y todo eso son profesores que hay que incorporar. Bien. Por último, Intendente, para hablar un poquito de la interna del PJ y demás, estos días hemos estado hablando con analistas de opinión y demás, y hablaban de la falta de un liderazgo claro dentro del PJ. De hecho, la tapa de la revista La Tecla dice Peronismo, crisis de conducción. ¿Cómo ve usted la situación del PJ en estos momentos? Bueno, yo vengo sosteniendo que el PJ necesita tener antes del fin de año y yo me pondría muy contento si sería para la primavera por lo menos tres candidatos a presidente y otros tres candidatos a gobernador de la provincia. Creo que si eso no sucede, si arrancamos el año sin candidatos, me parece que va a ser muy complejo y yo lo he manifestado abiertamente, creo que algunos intendentes vamos a ir por el resinalismo porque la realidad es que no podemos estar siendo sin candidatos. O sea, el justicialismo no se puede dar el lujo de hacer lo que hizo el radicalismo con Masachesi, sacar una cantidad de votos insignificante. Me parece que el justicialismo tiene la responsabilidad de sacar una cantidad de votos importante para seguir siendo una fuerza oficialista opositora a partir del 2019 pero seguir siendo una fuerza que convoque y que represente parte de lo que tiene que ver la Argentina. Si no se logra eso, probablemente va a tender a diluirse y a desaparecer y a ser absorbido por otros partidos. Ahora, la responsabilidad está en encontrar las personas y en ser respetuosos de parte de todos de dejar de lado algunas cuestiones para aceptar que esto suceda. Veremos qué es lo que pasa. O sea, recién hay una nueva conducción que hace poco empezó a trabajar que tiene muy buenas intenciones y esperemos que logre justamente canalizar estas necesidades para que a lo mejor para septiembre y octubre de este año ya tengamos el candidato porque si no va a ser tarde. Las vacaciones todos sabemos que enero o febrero son meses casi perdidos en marzo con el tema de inicio de clases y otras cuestiones la dinámica se comienza a acelerar pero todo empieza a funcionar en la política mucho más fuertemente allá por Abil en cuanto a la relación con el vecino y sería tarde y si no fijémonos lo que le pasó a Florencio Randazzo por avanzar y lanzarse tan tarde a la contienda electoral. Cuando uno avanza muy tarde digamos el vecino lo acompaña porque requiere tener conocimiento de quién es el candidato de quién es lo que propone y si realmente se dice con esa propuesta. Bien. Intendente Walter Torquio ha sido un gusto hablar con usted para ir ya cerrando y hablando de otros temas ¿coincide conmigo que hoy juegan los dos reyes de copas por la copa libertadores o no? Por supuesto. Ah, bueno, bueno. No, no, porque sé que sincha independiente yo soy de Boca por eso quería saber si nos pone en ese mismo sitio. Profundamente porque la verdad que independiente después de mucho tiempo está demostrando a veces buen juego y a veces una norma de personalidad. Lamento que el otro día ya hemos perdido por penales. Bueno, eso es un accidente. No, no había sido un gran partido creo que el ganar o perder por penales es una cuestión de suerte básicamente, ¿no? Sí, sí. Podríamos haber ganado haber tenido una nueva copa que nos vendría muy bien para seguir recuperando esa mística de una etapa que creo que estamos siendo uno de los equipos de la Argentina que mejor está jugando al fútbol. Coincidimos, coincidimos. Gracias, intendente. Un gusto hablar con ustedes. Un saludo muy grande para ustedes. Muchísimas gracias por el llamado y por supuesto a hacerles llegar un saludo a todos los oyentes de la radio. Chao, hasta luego. El intendente de Carlos Casares el escribano Walter Torquio hablando con nosotros al final bueno, vimos que el hombre tiene en su Twitter hincha de independiente por lo visto es bien futbolero así que le hicimos un cierre futbolero como para distender un poco. Dijo algunas cosas interesantes, ¿eh? Importante también lo que dijo de la interna del PJ, ¿no? El vecinalismo se vendrá eso, ¿será como dijo Torquio que si el peronismo no logra formar líderes o sea, obtener líderes de acá a fin de año puede llegar a desaparecer y ser absorbido por otros partidos? Veremos. Vamos. Vamos.